Aquí comienza el Polideportivo, todo el deporte amateo rafaelino, en el único programa que refleja la lucha y el esfuerzo de sus protagonistas. El Polideportivo, donde te mostramos que cumplir metas y alcanzar objetivos, se convierten en la esencia de la superación. El Polideportivo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Este es el programa 585 del Polideportivo. Y en este programa nos vamos a estar dedicando al volei, porque este fin de semana se jugó el Top 4 de Primera División, donde Atlético se consagró campeón del clausura y ya, en esta misma semana, se está definiendo el campeón absoluto frente a Unión de Sunchales. También vamos a estar hablando de Patín. Estuvimos este sábado por la tarde viviendo este festival del grupo de Patín Luitbuina, que pertenece a la Sociedad Suiza de nuestra ciudad. También en este programa vamos a vivir, revivir el Atlético Baila. Este show de baile ya muchísimos años que se realiza en nuestra ciudad, en este caso en el cine belgrano, se estuvo llevando a cabo este domingo. Y también en este programa nos quedó, de la semana anterior, charlar con las chicas del gimnasio CREAR, estas verdaderas gimnastas que estuvieron representándonos en los diferentes campeonatos argentinos que se estuvieron desarrollando. Así que nosotros estuvimos charlando con Víctor Ingaramo, su entrenador, y con alguna de las chicas. Todo esto lo vamos a estar viviendo en este Polideportivo. Escuela de Esquedrez, del Centro de Empleados de Comercio Rafaela. HB Maquinarias. Más de 30 años elaborando los mejores productos 100% nacionales. Plantas elaboradoras de todo tipo de alimentos balanceados. Almacenaje de granos y harinas. Extrusado y prensado de aceite y expeler. www.hbmaquinarias.com Pañalera sueños. Todo para tu bebé y niños hasta 5 años. Encontrar ropita, accesorios, juguetes, coches y toda la línea primera infancia. Luis Fanti 2044. Teléfono 424 070. Gimnasio Fit. Entrenamiento funcional. Pilates, zumba, rutinas personales. Vikingos Running Spirit. Grupo de entrenamiento para corredores de todos los niveles. Avenida Brasil 503. Gagliano Alimentos. Danica, Maquin, Pati, Zadía. Escuelita de ciclismo del Club Ciclista de Rafaela. Entrenamientos, juegos, amistad y encuentros. Acercate al club. En este primer bloque revivimos este domingo lo que se estuvo desarrollando allí en el club atlético. Hablamos de este top 4 de bola y de primera división donde atlético se consagró campeón del torneo clausura. Y ya esta semana va por el campeonato absoluto frente a Unión de Sunchales. Bueno, junto a tres de las jugadoras que se consagraron campeonas del torneo clausura anoche, después de haber vivido un top 4 a full, chicas, bueno, me imagino que muy contentas. ¿Cómo andan? Sí, estamos re emocionadas principalmente porque, bueno, lo venía buscando. Entonces, no, sí estamos re contentas. ¿Seguro? Bueno, ¿tu nombre? Candela Florio. ¿Cande? Bueno, ¿vos cuántos años tenés? 17. ¿Vos sos categoría de sub-17 y ya, por supuesto, jugadora de primera? Sí. ¿Por este lado? Camila Picotto me llamó. Camila vos también, igual que Cande. Sí, sub-17. ¿Ustedes venían jugando juntas además en la categoría de sub-17? Sí, sí, ya hace tres años que vengo jugando y con ella. ¿Seguro? Bueno, ¿nombre? Celina Barbero. Celina, bueno, vos ya sos jugadora de primera. Sí, así es. Pero, por supuesto, también pasaste por las categorías inferiores. Sí, también jugué con ella en otra categoría. Muy bien también. Bueno, cuéntenme, bueno, por supuesto, vamos a hablar con la más grande. Contame, bueno, lo que significó para ustedes haber ganado los dos partidos, obviamente, para poder pasar a la final contra dos clásicos. Uno, el de la ciudad, 9 de julio, y otra unión que es, podemos decir, el eterno rival de Atlético, ¿no? Sí, bueno, con el 9 estuvo muy lindo el partido. Lo pudimos terminar en 3-7. Lo supimos llevar muy bien y estamos muy contentas por el resultado, que era el objetivo, ganarlo 3-0 para no estar muy cansadas para el otro partido. Primero fue temprano a la mañana, podemos decir. Sí, a la mañana, tipo 11, ¿no? Sí, sí. Bueno, después contra Unión nos costó un poco más, fue más duro el partido, pero por suerte lo pudimos sacar adelante. Lo pudieron sacar adelante. Y, bueno, me comentaban, además, que por este lado tenemos, podemos decir, la jugadora del fin de semana. Sí, la jugadora, sí, la mejor. Lo dicen todas tus compañeras, obviamente, no te vamos a preguntar a vos. Cuéntenme ustedes, ¿por qué sienten que ella ha sido la mejor? No sé si del fin de semana, del año, ¿cómo lo vienen sintiendo? Sí, generalmente ella, o sea, es la que más se destaca. Marca la diferencia. Claro, claro, la marca la diferencia. Y, no, se nota porque ella se esfuerza muchísimo en los entrenamientos y le pone toda la garra, entonces, durante los partidos se nota mucho. ¿Seguro, de qué jugás vos? De punta. De punta, o sea, y además metés muchos goles, ¿no? Sí, por lo general. ¿Y saltás también? ¿Saltás mucho? Y sí, eso gracias a todo el trabajo que nos dan acá en el club, con el físico, sí. Contenta también, por supuesto, por el resultado y por el rendimiento de ellas, me imagino. Sí, muy contenta y con ganas de jugar el absoluto. Seguro. Bueno, vamos a contarle a la gente que el jueves, o sea, cuando ya va a estar saliendo el programa, van a estar jugando el jueves a la noche el absoluto, donde, bueno, ahí definen el campeón final en reunión, que fue el ganador de la apertura, que ustedes estuvieron ahí también, palo a palo, podemos decir, hace unos meses, nada más. Sí, sí, sí. Jugamos ahora acá, en Atlético, jugamos el jueves a las 9 y cuarto, a la noche. Estaría muy bueno que la gente también venga, se acerque a alentar y conozca lo que es el voley de Atlético y de la ciudad, porque en este caso ustedes van a estar representando a Rafaela. Sí, sí, se disfrutan muchísimo acá los partidos, la hinchada, todo, te mueve mucho, es muy lindo. Seguro. Bueno, chicas, felicitaciones, queda poquito para disfrutar, ya tienen que estar entrenando, pensando en la cabeza del jueves y, bueno, nosotros seguramente vamos a estar el jueves apoyándolas por ser de Rafaela y, bueno, y ojalá que se pueda dar y que quede en Rafaela el campeonato absoluto. Felicitaciones. Gracias, gracias a vos. Rafaela es tu vida y la de todos nosotros. Respetá las normas de tránsito y los límites de velocidad. Cuídate, porque tu vida vale no solo para vos. En Gimnasios Palestra tenemos las actividades que tu cuerpo necesita para sentirte y verte bien. Y si sos deportista, el mejor entrenamiento profesional. Dos alternativas para tu comodidad. Colón 142. Mi lugar, esquina José Martí. Con Plástica cumplió 47 años y se agrandó. Con Plástica, donde siempre hay más. Te esperamos en Avenida Santa Fe 1890, esquina Mosconi. Hablamos de Patín y este festival del grupo de Patín Ludwina que se estuvo desarrollando este sábado por la tarde allí en las instalaciones de la Sociedad Suiza. Por supuesto, el grupo de Patín que pertenece a esta institución. Nosotros charlamos con su entrenador, Paulo Noé. Bueno, junto a Paulo Noé de la Escuela de Patín Ludwina que este fin de semana tuvo su festival de cierre anual. Bueno, Paulo, me imagino que muy contento haciendo un balance de lo que fue un nuevo festival y un nuevo año trabajando para las chicas. Sí, buenas noches. Gracias, como siempre, Verónica, por difundir nuestro deporte. Y sí, muy contento. Se logró el objetivo de hacer este festival número 20 que llevaba como nombre Tu Sonrisa. Seguro. Bueno, y hablando principalmente, podemos decir, de este festival. Un festival donde, bueno, además, por supuesto, de estar todas las chicas del Patín de ustedes, tuvieron la presencia de otras escuelas de Rafaela, ¿no? Sí, por supuesto, gracias a Dios. Aparte de Ligüina, bueno, vinieron nuestros colegas que realmente nos alegraron por la presencia. Porque considerando que estamos ya en una época del año donde generalmente todas las actividades ya están finalizando, pero gracias a Dios nos acompañaron muy bien. Y tuvimos un total de 30 coreografías. Y, como siempre, hubo para la diversidad de los gustos, para que todos lo puedan apreciar. Seguro. ¿Querés nombrar a las escuelas que estuvieron participando también para agradecerles la convocatoria? Sí, por supuesto, a Karina Fontaneto, el Club Atlético, Estar Sobre Ruedas, Andrea Quiroga y Juan Cruz, el Patín Representado por las Mamis, Lucas Atis Datos, de la Sociedad Española, y, por supuesto, el Patín Artístico de San Antonio con Ariel Baiguera y, por supuesto, nosotros con quien te habla. Seguro, seguro. Y, como siempre, bueno, cuando uno va terminando el año, tiene gente, como vos lo decías, ¿no?, para agradecer, gente que ha acompañado un nuevo ciclo de este deporte amateur tan lindo, pero, como siempre, tan sacrificado, ¿no? Sí, bueno, gracias, Verónica. Yo siempre, en primer lugar, agradezco a todos los profesores que nos acompañaron este año, porque todo esto se basa con el sacrificio y el entrenamiento de cada una de las deportistas que tenemos. A la Sociedad Suiza de Socorros Mutuos, La Unión y su presidente Marcelo Walter, yo siempre lo digo porque es el que nos ayuda junto con todo el Consejo. También al señor Leandro Crosetti, que nos ayudó también con la parte de musicalización. Y, por supuesto, a los padres que, bueno, este año nos hemos dividido en grupo, en el grupo A, en el Festival de Julio, y en el grupo B, ahora en el Festival de Noviembre, donde creo que cada uno obtuvo los objetivos que quisieron. Y, por supuesto, a todas nuestras pastinadoras, que nos hicieron sentir muy orgullosos, porque, en realidad, nosotros disfrutamos de eso, que los chicos patinen como les gusta, que se expresen, porque así es la única forma de sentirse verdaderamente feliz. Seguro, seguro. Bueno, Pablo, como lo dijimos, ¿no? Esto fue el cierre del año, así que ahora las chicas, obviamente, descansan y, bueno, seguramente a partir de marzo comenzarán las inscripciones nuevamente. Sí, por supuesto, porque se lo merecen. Tuvieron un año donde hubo que entrenar bastante para lograr todo esto. Es decir, hemos participado en festivales a nivel zonal, a nivel regional, siempre artístico, lo quiero aclarar. Exacto, siempre como hablamos, ¿no? Patín artístico no competitivo. Por el momento no, en algún día puede ser, pero, bueno, mi especialidad es el artístico. Considero que el patín competición, te soy sincero, me tengo que seguir nutriendo, cultivando para que las alumnas progresen, en mi caso. Seguro, Pablo. Bueno, muchísimas gracias y, bueno, nos encontraremos seguramente más adelante. Y, bueno, por ahora, felices fiestas. Muchísimas gracias. Como siempre te quiero agradecer a vos, a tu programa, porque gracias a vos yo siempre digo que mucha gente nos conoció gracias a vos. Como yo tengo la oportunidad de conocer a otros colegas y de otras instituciones y de otra actividad deportiva, gracias a tu programa. Y aprovecho, por supuesto, a que pasemos una linda, feliz fiesta. Lo importante de la fiesta es pasarlo bien, unidos y en familia. Lo demás son todas circunstancias de la vida. Pero, bueno, feliz fiesta para todos. Gracias. 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 El deporte es una herramienta fundamental que fortalece nuestros lazos. Los clubes son esos espacios donde los chicos aprenden valores. La solidaridad, el trabajo en equipo y la integración. Omar Martínez, diputado de la provincia de Santa Fe. Nos imponemos a la moda. Sol negro. G1 A720. Todas las tarjetas de crédito. Ya es un clásico en Rafaela. Vestite bien. Sol negro. G1 A720. Hablamos de gimnasia artística y las grandes actuaciones de las chicas del Crear que nos estuvieron representando en el campeonato nacional que se estuvo desarrollando en Santa Fe. Nosotros charlamos con algunas de las gimnastas y con su entrenador, Víctor Ingaramo. Bueno, desde el Crear con parte del equipo competitivo que estuvo participando en este campeonato nacional y bueno, el profe Víctor para hablar de los grandes resultados que trajeron las chicas. Bueno, aquí vamos a charlar con subcampeonas nacionales. Víctor, bueno, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Sí, la verdad tuvimos un torneo en Santa Fe, los niveles más altos de gimnasia artística y las chicas tuvieron muy buenos resultados. Dos de ellas, Valentina Peretto y Magdalena Gaido, salieron subcampeonas nacionales a nivel All Around, que serían todos los aparatos individual. Después salieron por equipos, ellas dos salieron terceras por equipo y Vález salieron segundas por equipo. Subcampeonas. Subcampeonas por equipo. Y después también obtuvieron resultados individuales a través del mérito de, durante el All Around, lograr las mejores dos notas del aparato y con eso pasaron a finales por aparato, que se compitió el día sábado, que solamente iban las 10 mejores del país a competir esas finales. Bueno, o sea que el Crear, ¿podemos decir que estuvo en esa competencia dentro de las 10 mejores del país? Se puede decir que sí, que estuvimos muy bien. La verdad, yo estoy muy contento con los resultados de las nenas. Entrenamos todo el año para esto y la verdad que se cumplieron todos los objetivos. Sé que podemos estar más arriba porque no salimos primeras por algunos errores nuestros, que tranquilamente corregíamos. pero ajustar muy poco, ya decirte no caer en el lugar, ya por eso perdimos un campeonato nacional, pero la verdad recontento, recontento por todo lo que hicieron las chicas y el esfuerzo de todo el año de ellas. Seguro. Bueno, obviamente que hay dentro de la competencia nacional diferentes niveles. Ustedes estuvieron participando desde los más altos a los más bajos y además diferentes edades, ¿no? Las chicas de diferentes categorías. Sí, sí, así es. Vale está en el nivel mayor, después de eso está Elite, que son las que conforman la sección, pero está en el nivel mayor, categoría mayor y la verdad tuvo un segundo puesto muy meritorio porque hay todas las nenas que no entran a Elite se quedan en B1 mayor, que es lo que está haciendo ella. Podemos decir que lo de Vale es la puerta al profesionalismo, por así decirlo, de lo que es la gimnasia artística, digamos, es la categoría que después ya se compite a nivel olímpico o a nivel mundial. Claro, son las nenas que después van a los sudamericanos, los panamericanos, los Juegos Olímpicos. Y lo que son las chicas también, porque son niveles que vienen más abajo, pero los ejercicios son muy similares. Seguro. Bueno, a ver, ¿nombre? Magdalena Gaido. Bueno, Magdalena, vos, ¿qué nivel competiste, qué edad tenés y cómo te fue? Competí en B2 infantil, tengo 12 años y salí subcampeona nacional. Seguro, bueno, así que me imagino que muy contenta. Sí. Seguro, bueno, a ver, ¿nombre? Lucía González. Lucy, vos, ¿qué categoría competiste? B2 infantil. ¿Y qué edad? ¿Veo la misma? Sí. La misma. Bueno, ¿y cómo te fue y cómo lo viviste al nacional? Salí 15 y me gustó. ¿Te gustó? ¿Estás contenta? Sí. Seguro, bueno, vamos a hablar con, podemos decir, la protagonista del club realmente por la competencia que has tenido, por el gran año además, todo tu año y bueno, y haber coronado realmente todo tu trabajo con este subcampeonato, me imagino que muy feliz. Sí, sí, estoy muy contenta. Hace ya el año pasado también hice el mismo subcampeonato. Estoy muy a poquito de salir campeona, así que estoy muy contenta. Lo que decía Víctor, ¿no? Ahí a milímetros. Sí, sí. Así que estoy muy contenta de saber que podía haber llegado a ser campeona, así que... Seguro. Y vos sos una, podemos decir, también de las más veteranas que hace que está aquí en el club, que acompaña, que trabaja. ¿Cuánto hace que haces gimnasia artística? Sí, sí, hace 13 años ya. Empezaste muy chiquita. Muy chiquita, muy chiquita. Seguro. Un ejemplo para las nenas que vienen de abajo, bueno, todo tu esfuerzo y todo lo que has logrado. Sí, sí, sí. Aparte ellas ven y se ponen contentas y quieren llegar. Seguro. Bueno, realmente felicitaciones nuevamente por este gran año y por este subcampeonato que no solo es individual, sino también por equipo, para explicarlo a la gente, ¿verdad? Sí, sí, también con la selección de Santa Fe se animó a ser segundas. Segundas. Así que te subiste dos veces al podio. Sí. Sí. Más, más veces. Más, porque también nos faltó decir que, como dije antes, se compite de manera por aparatos y lograron muy buenos resultados. Magdalena salió subcampeona nacional en salto y medalla de bronce en suelo. Lucía salió medalla de bronce en viga y subcampeona nacional en salto. Y Valentina salió campeona nacional en viga y subcampeona nacional en suelo. Bueno, realmente un año muy, pero muy bueno. Ojalá que continúe y bueno. Y me imagino poner todas las fichas del 2019 para Vale, ¿no? Sí, sí, así es. Para todas, en realidad, porque siempre le apuntamos a todas. Y ahora ya nos estamos yendo para Mar del Plata, para el último torneo que me estaría yendo mañana. ¿Qué es? Es B3, el nivel que le sigue a ellas. Sí, que vamos con cuatro nenas, así que vamos, esperemos seguir trayendo resultados. Seguro, gracias chicas y bueno, felicitaciones. No, gracias a ustedes por el apoyo de siempre. Acompañando el desarrollo y bienestar del Departamento Castellanos, Alcides Calvo, Senador Provincial. Este verano, mantén tu pile con productos Andor, de Andor Química. Cloro líquido, pastillas, cloro en polvo, alguicidas, precipitantes. Andor Química. Club de Planeadores Rafaela. Un espacio para aprender a volar y disfrutar del vuelo sin motor. Además, una opción para iniciarte en la carrera aeronáutica. Escuela certificada por Administración Nacional de Aviación Civil. Ruta Nacional 34, kilómetro 218. Rafaela, te esperamos. En este último bloque nos vamos a estar dedicando al Atlético Baila. Este show que ya hace muchos años Atlético lleva a cabo una vez al año, justamente en su cierre anual. En este caso no fue en el Club, sino en el Cine Belgrano. Nosotros charlamos con la instructora Mariela Cuello. Bueno, junto a Mariela Cuello y Ludmila Prebiotto, las profes de la Escuela de Baile Atlético que este domingo estuvieron presentando un nuevo, ahora nos va a decir Mariela qué número, un nuevo festival realmente con un éxito bárbaro, en este caso en el Cine Belgrano. ¿Cómo andan, chicas? Muy bien, muy bien. Felices, felices de ayer haber hecho esta décima octava edición del Atlético Baila. 18 años podemos decir. 18 años, sí. 18 años. Ininterrumpidos. Sí, 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 ininterrumpidos. ¿Del Atlético Baila? Del Atlético Baila. Acá falta la profe Betina Vélez también. Es otra de las profes de la staff de la Escuela de Atlético de Baile. Exactamente. Bueno, contamos un poquito primero por qué la idea de hacerlo en el Cine Belgrano, porque todos los años venimos, pero siempre se hacía aquí en el Lucio Casarín. La idea es un proyecto que ya venía pensando desde hace tiempo, ya que nosotros somos, los bailarines somos bichos de escenario. Es como que el escenario es el fuerte del bailarín, como del músico. O sea, uno puede bailar en cualquier parte, pero el escenario es mágico, es otra cosa. Y mi sueño era cumplirles a mis alumnas y a la gente que venía de otros lugares, y a las profes, y yo misma cumplirme el sueño de verlas pisar un escenario y más como el Cine Belgrano, que es una maravilla. ¿Y con cuántas coreografías se estuvieron presentando ustedes aquí en Atlético? Y las coreografías fueron 31 coreografías, las cuales, bueno, la presentación tenía tres temas, así que fueron más las coreografías, pero nosotros, nuestra presentación, que es la bienvenida al espectáculo, la apertura del espectáculo que hacen los chicos de Atlético, las nenas de Atlético, dura siempre bastante más, porque es la bienvenida. Así que son 31 bailes en número redondo, pero si uno hace más, es más. ¿Y qué otras escuelas de baile de Rafael o de la zona estuvieron? Bueno, de acá de Rafael estuvo el gimnasio Equilibrio, de la profe Janio Bata, después estuvo la escuela de ritmos danzarinas de Bella Italia, de la profe Laura Lescano, todo de la zona. Después de la escuela de danzas de Ataliba, en donde estamos junto a mi hija, trabajando las dos juntas como profe, después estuvo también presente la escuela de danzas de Sarmiento, que está a mi cargo, del Centro Cultural Comunal de Sarmiento. La escuela de danzas de Lehmann, que este año, hace poquito, está surgiendo como profe. Bueno, Ludmila, en tu caso, por supuesto, vos acompañando a Mariela como directora de la escuela de baile, profe, ¿ya cuánto tiempo hace que estás? Y también recién recibida, dice Mariela, a este fin de semana. Y yo vengo más o menos como en la escuela de baile. Empecé en el 2000 como en la escuela de baile, pero nací con Mariela Cuello. Empecé en un gimnasio. Y ahora, 18 años después, acompañando desde el otro lado. Sí, bastante. Desde siempre. Y bueno, vamos a recordar a la gente, ustedes, por supuesto, están aquí en Atlético. En este caso, este es, podemos decir, su rincón, su espacio, donde ya está todo ambientado a partir de este año, hace muy poquito tiempo, todo ambientado a, bueno, todo lo que tiene que ver con baile, y también tiene un importante aporte de la municipalidad. Sí, sí, sí. Primero quiero agradecer, porque desde el primer momento, que a mí me invitaron a conocer el lugar en donde, a ver si quería trasladarme, tenía miedo, porque dije, a lo mejor voy a un lugar y no me gusta, o no entramos, o qué sé yo, no sabía. La verdad es que estamos felices. Les doy, estoy agradecida a los dirigentes porque se portaron conmigo. Me han puesto el piso de goma, que es el especial para bailar. Esto se lo dio a la gente para que se acerque, para que se quiera conocer el lugar, el año que viene, porque ahora ya estamos terminando todas las actividades. Y con respecto a la municipalidad, yo quería agradecer una vez más por el espectáculo de ayer, porque en realidad hubo aportes de la municipalidad, del subsecretario de Deportes, Leonardo Crosetti, del senador Alcides Calvo, o sea, hubo aportes importantes que nos permitieron, en estos momentos, en donde todo es tan costoso, desde un trofeo, hasta hacer un cartel para colgar, hasta pagar todo lo que uno tiene que pagar para poder hacer un espectáculo, es caro. Entonces, si no tenés ese apoyo, no lo podés hacer. Y obviamente, la gente, ni hablar, pero estamos felices. Realmente, felicitaciones. Y nos encontramos a principios del próximo año para mostrar el lugar y invitar a la gente a que se sumen. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. En la provincia de Santa Fe, la lucha contra el delito no se detiene por nada. Ya pusimos en funcionamiento el programa compensatorio del circuito ilegal de armas de fuego. Si tenés información sobre la existencia de municiones y armas ilegales, acércate de 8 a 20 al centro territorial de denuncia más cercano a tu casa para brindarnos información. Una vez corroborada la denuncia, vas a recibir entre 3.000 y 250.000 pesos según las armas incautadas. Para conocer cuál es tu centro territorial de denuncia más cercano, ingresa en santafé.gov.ar barra seguridad. La seguridad de todos, la hacemos entre todos. Gobierno de la provincia de Santa Fe. ¡Mudate conmigo! En RIMAX somos más de 1.000 agentes inmobiliarios trabajando para vos en todo el país. Alcanzá lo que soñás, mudate a la vida que querés. RIMAX.com.ar RIMAX Prepara tu file para el verano. Colorín natación base acuosa por 4 litros, 40% de descuento contado efectivo o débito. El Senar Pinturas. Caridad que pinta bien. En Santiago Deportes está herrero y loco. Sí, porque comprando un par de zapatillas te llevas el segundo par seleccionado al 50% de descuento. Jueves, viernes y sábados. Todas las tarjetas en 3 y 6 pagos sin recargo. Bici Peretti. Innovación y originalidad. Visitanos en Falucho 134. Teléfono 501 100. Face. Bici Peretti S.A. Recordá que la bici también nos mueve. Nos vamos de este programa como siempre agradeciendo a todas las empresas que nos acompañan. A Mona Lisa que me luquea allí en Casio lo 10. Hoy me traje este jean divino de la nueva colección de esta temporada del veranito que ya esperamos que se venga prontamente con esta remerita rosadita con mucho brillo. Muchas gracias a las chicas por luquearme. A Héctor Landriel que me cuida el pelo. Bueno, muchas gracias también a Héctor por mantener mi cabello. A todos, como siempre les decimos, a todos aquellos que hagan algún deporte y quieren que estemos con las cámaras del programa o transmitiendo lo que hacen a través de nuestras redes sociales. Bueno, se pueden comunicar con nosotros por privado a nuestra fanpage o a nuestro Instagram y ahí vamos a estar charlando con ustedes. Este programa tiene su canal de YouTube. Nos encontrás poniendo mi nombre y mi apellido. Y si no, nos podés ver en nuestras repeticiones los viernes 11.30 de la mañana o los sábados a las 19 horas. Y si no, nos encontramos el miércoles que viene en la pantalla de Somos Rafaela a partir de las 22 horas. Ahora sí nos vamos. Chau, chau. Hasta la semana que viene. ¡Gracias!